Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿En qué situación está el tema, Candy? Porque además creo que, bueno, nos han felicitado todas las organizaciones por esa iniciativa y van a reventar el salón de actes. Pues la verdad es que estamos muy contentas, orgullosas de la respuesta ciudadana que ha habido, pero también muy preocupadas, ¿no? Porque tenemos una gran responsabilidad a la hora de comunicar bien, de que los objetivos se cumplan. Pero fijaros, estamos más que satisfechas porque hemos creado también como una especie de ola que se está extendiendo por toda España. Ayer comunicábamos a las más de 125 personas que vinieron representando a sus organizaciones, a la asamblea que hicimos en el Centro Octubre, les comunicábamos, bueno, pues cuestiones de organización y demás, pero también les comunicábamos que las compañeras del 7N, recordemos que hubo una gran movilización feminista en el 2015, que fue la que impulsó el Pacto Estatal contra las Violencias Machistas, que nadie lo ha nombrado así. Tenemos un pacto estatal contra las violencias machistas porque nos movilizamos miles y miles y miles de mujeres en toda España. Y también surgió la idea de aquí de Valencia. Muy bien. Pero estas compañeras están activando para que el día 20 coincidan con la manifestación de Valencia Ciudad, manifestaciones en todas aquellas poblaciones que pueda haberlas. Entonces, ellas vuelven a poner el centro los asesinatos machistas que están habiendo en tan pocos días, pero, bueno, coincide con uno de los objetivos también, una reivindicación de nuestra movilización. Bueno, eso demuestra que la chenquan se organiza es muy interesante. Es decir, que, bueno, aprofite, que luego lo direm en agenda, que aneu todos a ver la exposición que hay en el Centro de Cultura Contemporada del Carmen sobre la historia del movimiento social. Y ahí, las dones, el feminismo tiene una gran importancia. Es una exposición organizada por la Fundación Horta Sud, súper didáctica. Y demostra como todas las grandes conquistas, de hecho, se dice que hemos de valorar, hemos de visibilizar las conquistas, son para que la chenquina se organiza. Y cuando las dones se han posado en marcha, son imparables, de alguna manera. Aquí en Valencia, los dos movimientos en el tiempo que han sido fuertes y de organización ejemplar han sido el movimiento vecinal, asolaciones de vecinos, y el movimiento feminista. Son los dos más fuertes y en el tiempo. Bueno, eso lo dijo Maica, que además es una histórica del movimiento veinal de Orioles, y además, bueno, activista en todas las facetas, incluso en los reos con vio, en las actividades que hacen, trabaja en el tema de la alimentación, es decir, trabaja desde un punto de vista global, centrado en lo que le preocupa a las personas, un barrio con problemas de migración que han posado en valor y han empoderado a la gente, es bestial. ¿Tenemos alguna pregunta que nos aplica por WhatsApp? Porque sabeu que la interacción es posible también. Y adelante, Tocha. Hola, soy Eva. Bueno, como sé que no va al teléfono, hago la pregunta a través de un mensaje de voz. Bueno, yo es que sé que están ahora, o sea, que van a explicar, Maica y Cándida Barroso, van a salir en el programa este que estamos haciendo ahora, o sea, que está emitiendo ahora de ACICOM. Entonces, tenía interés en preguntar qué hay con esta convocatoria que se ha hecho para pasado mañana, bueno, para mañana jueves ya, jueves 13, de la Asamblea Feminista, si se está trabajando en colaboración y en una acción unitaria parado del día 20, o es que estamos otra vez de nuevo ante otra nueva convocatoria que divide en vez de unirnos. Envío el cartel para que sepáis de qué hablo. Gracias por contestar, Cándida y Maica. Hasta luego. Muchas gracias por la pregunta y, bueno, pues, endavant. La verdad es que compañeras que son convocantes, conozco la convocatoria, estuvieron en la Asamblea. De momento… La Asamblea del Dice Crespaçal. La Asamblea que se convocó en el Centro de Octubre a convocatoria de la Asamblea, de la Coordinadora, porque además se dijo a todo el mundo, bueno, si nos falta alguien, convocar, es una Asamblea abierta, convocar a quien os parezca, ¿no?, a cualquier asociación. Sabemos que estuvieron y, bueno, de momento no se han incorporado ninguna comisión de trabajo, pero estamos convencidas de que vamos a estar todas el día 20. Con respecto a la convocatoria que se ha hecho para el día 13, bueno, la gente está muy preocupada y están habiendo iniciativas y la verdad es que no se le puede poner puertas al campo. Están habiendo iniciativas, todo va en la misma dirección y yo creo que no divide, sino suma, ¿no? Y, bueno, lo que ocurre es que, bueno, nosotras estamos también difundiendo esos carteles, lo estamos compartiendo y cada cual es libre de acudir y, además, hay que apoyar, ¿no? Digo, vamos todas en la misma dirección y es positivo. Ahora bien, también nosotras desde la responsabilidad, porque cuatro personas que estamos ahora en el estudio, precisamente estamos de lleno, tanto Carles, José Ignacio, Maica como yo y otras muchas más, estamos de lleno en la organización, en el atender, en que la comunicación sea adecuada, que todo el mundo se entere, bueno, toda esa infraestructura que luego el día de la manifestación queremos que sea un exitazo, que la gente venga, que la gente exponga sus reclamos, sus reivindicaciones y se lo ponemos fácil, pero eso lleva un trabajo, un arduo, un costoso trabajo para que todo discurra dentro de los cauces, de la comodidad, de que todo el mundo se sienta cómodo y cómodas, de que todo el mundo se sienta representado, y eso no se hace chascando los... No, además, yo creo que es muy interesante algo que hicieron en la asamblea de la semana pasada, que no había una decisión de trabajar unitariamente la diversidad, es decir, busquemos todo lo que nos unís, no nos fijamos en los puntos y el coma o la gente que nos diferencian, y el 90% de las cosas coincidimos, somos una sociedad plural, diversa, y por la cual creo que el esfuerzo importante de la crida que ha hecho la economía feminista, y que está en estos momentos en más de 60 organizaciones, en 24 horas ya se han adherido, pues es muy importante, porque el diálogo social es interesante, y no hay distintos puntos de vista, no hay muchos feminismos, no hay muchas posiciones de la izquierda, y por la cual cosa, bueno, pues es interesante. Conteumos este cartel que no es tan chulo para el día 20 de Julián, pues no es tres derechas ni un pasenrere, ¿qué está representando y cómo se está construyendo participativamente también un decáleg y alguna cuestión de ese tipo, e intentando sumar a todo el mundo? Sí, bueno, pues el cartel mismo lo dice, son colores básicos, letras grandes, potentes, lo que significa que nuestros derechos están ahí, los reivindicamos, y que no hay que dar marcha atrás ni un paso atrás, eso es fundamental. Y después en pequeñín, convoca tal, porque la cuestión es el mensaje, y ese mensaje es de unión para todos, o sumar, como dices tú. Sí, no, pero es muy importante eso, decir que ¿quién convoca el movimiento social? No es un protagonismo de ningún movimiento, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Lo hicimos en la convocatoria y todos lo estamos, por así decirlo, centralizando desde la coordinadora feminista, pero con comisiones de trabajo, grupos de trabajo que están trabajando a la una de la mañana, a las dos y ni se sabe. Pero se está haciendo de esa manera, centralizando, coordinando, pero a la vez diversificando. Y ya digo, el mismo cartel ya te dice lo que queremos. Lo que queremos es que nuestros derechos, reivindicarlos, que se conozcan, que se sepan, que se luchen, y además todas las personas que crean que tienen algo que decir y puedan decirlo, como dice Candy, cómodamente tanto organizaciones como personas, mujeres y hombres. Y ese es el objetivo, ¿eh? Muy bien. Y ni un paso de atrás. Sí, además, bueno, podemos anunciar que se está trabajando, que también se está trabajando para el día 14, el próximo viernes por la mañana, tendremos una rueda de prensa. Hoy sale la convocatoria para todos los medios de comunicación. Está invitada también esta radio. En la que presentaremos el decálogo. ¿A qué hora? A las 11 de la mañana en el Centro Cultural Octubre. Y, bueno, allí daremos cuenta también de cómo van avanzando todos los trabajos del decálogo. Y, bueno, pues daremos todas las explicaciones oportunas y además para reforzar el objetivo, reforzar la participación en la manifestación y concienciar, concienciar un voto, un voto progresista, que nadie se quede en casa. Y, además, fijaros, yo quería, estos días decía el profesor Carles que las personas activistas leemos mucho y yo me siento un poco aprendiz de todo, oficial de nada, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me escucho con muchísimo respeto a la profesora de la Cortina, a la filósofa valenciana, ¿no? Es un referente nuestro. Me gusta nombrar a las mujeres importantes que tenemos muchas. Pero, bueno, ella el otro día vi una entrevista que le hacían y decía a las personas hay que respetarlas, por supuesto, pero las ideas que van en contra de personas o de colectivos hay que combatirlas. Bueno, ella es más elegante y no dice combatirlas. Hay que... Refuntarlas. Exactamente. Hay que contrastarlas. Y eso es lo que estamos intentando hacer, claro. Es un movimiento que nos respetamos todas las personas, ¿no? Esta manifestación. Pero, por supuesto, ideas que están poniendo en peligro la vida y la seguridad de las mujeres porque ningunean el machismo, todos los asesinatos. Ideas que están burlándose de la emergencia climática que tenemos, ¿no? Pues eso hay que rebatirlo. Ideas que, bueno, están poniendo los peligros todos del mundo que tenemos como sociedad avanzada y lo digo entre cometes a las personas que tienen que emigrar. Pues eso es una falacia y eso es lo que estamos intentando rebatir, ¿no? Esas ideas que estigmatizan a un porcentaje importantísimo de la población. Y ese es nuestro motivo. Bien, está claro que, además, el objetivo es una manifestación para el 20-Jota, es decir, el día 20, que irá de la plaza de la Junta y demás, por tanto, una concentración allí y para ir cerca para la plaza de la Reina. Pero no hay en todo ni un objetivo también, que es que la ciudadanía utilice el derecho democrático de votar. Es decir, que cada escú vota lo que siga, pero que vote pensando en defensar el derecho. Es decir, defender nuestros derechos, reivindicar nuestros derechos, ni un paso atrás, no derrere, pero que, además, ejercer el derecho a votar. Claro, que, además, eso no hay que decir que eso está diciendo movimientos sociales que día a día se dediquen, preocupen y ocupen para mejorar la sociedad. Y que son movimientos sociales que son críticos también, normalmente, en el poder siga aquí, siga. Porque, voy a decir, que no se trata de votar y ganarse en la casa, sino que se trata de votar como un elemento más crítico. Fijaros una cosa que a mí me llama la atención, porque, bueno, de vez en cuando, cuando no estamos conectadas y conectados, me vienen ideas a la cabeza. La campaña tan áspera que se está tornando, que se está volviendo tan desagradable, en ocasiones, y fijaros lo bien que nos vendría ahora aquella asignatura que se pretendía en los colegios, que se demonizó, que se dijo que, bueno, que queríamos hacernos a... Educación para la ciudadanía. Educar en los valores democráticos, que las instituciones, que los organismos, que la política, que entienda todo el mundo que la política es la que tiene que solucionar la vida del 100% de las personas, pero no de los banqueros, las hidroeléctricas y de no sé quién más, sino del 100% de las personas, ¿no? Y lo decía el profesor Carles, ¿no? El que... Y preocupa que haya un 30% de las personas que no quieren saber nada nos informan y otras y otras que están excesivamente informadas pero para desincentivar, ¿no? Para que, oye, esto no va conmigo, a mí lo que me va es tomar cañas y tener 20 euros en el bolsillo para tener un fin de semana. Esto no va... Pues sí, esto va con todas y todos nosotros. Esa educación para la ciudadanía yo aún la voy suspirando. Está claro. D'alguna manera no deixes que el teu vot s'apropiï a un altre perquè si tu no ho fas el vot de l'altre val més. Aleshores, exercicis-lo y demás, ¿no? Molt bé. Bé, mos acabem del temps perquè avui tenim un programa apretat però, per favor, insistiu, com pot l'adreça del correu electrónic per si no les ha plegat perquè està funcionant un formulari, un formulari d'adhesió on teniu també l'acta de l'assemblea on teniu les que s'han adherides però com se connecta perquè no ha hagut temps de montar una web i de més i per tant podeu escriure i immediatament se vos envia el formulari. Sí, si alguien manda un correu a la coordinadora, de todos modos vamos al formulario, lo vamos a poner en el Twitter, se va a tuitear, també pedim a todas les organitzacions que hagan lo propio que reboten, que passem por la de neum viral, comunicació viral. Y si no és el de la coordinadora da igual, emergencia climàtica, CEAR, quien sea. I lo whatsappeando de riol. Exactament. que tenim en Facebook, en Twitter, en Instagram. formulari demanem a totes les entitats que s'adherixen, que posen les seues sarches perquè la idea és la acció colectiva que és imparable si ho fem deberes. No esperem soles que una comunicació central. Fem una roda de prensa però sobretot és important el tú a tú perquè no és el mateix que te envia la informació el teu VI, la teu AVE, la mig, la amiga, que de més. I de tota forma hi ha una cosa. Antes, quan estabais comentant, sí que la gent se informa. En estas, sí. He cogido varios tasi i tots estaban hablando. Ah, molt bé. Ese és indicatiu. I sí que se informa. El problema és que els medios de comunicació informan lo que informan. Ademais, lo hacen con pastillitas, con momentos i tal. i tots sabem que molts d'ells estan con otras propietaris. Estan con otras propostas. No con Radio Clara que vos ha oferid ser els primers. Sí que la gent se informa. Sí que tiene interés en estas elecciones porque muchas de las personas se han dado cuenta de que pueden perder lo poco que tenían, pueden perderlo y se han dado cuenta después de haber votado. Claro. Eso es muy importante. Anem a ya com contactar, el correo el de la coordinadora es coordinadora feminista valencia arroba gmail punto com coordinadora feminista valencia tochun arroba valencia arroba gmail punto com vale estará también si lo mandan el correo inmediatamente se les mandará el formulario lo vamos también estará en nuestras redes sociales y lo único que pedimos es que sea activista todo el mundo que lo reciba lo reciba todo el mundo tenemos grupos de familia grupos de amigos grupos de primas grupos de trabajo compartámoslo como digo yo que se adhieran aunque sea un club de lectura que también porque la cultura nos importa y mucho en positivo la cultura importa un club de lectura un club de petanca una asociación que tenga unos fines más globales pero cualquier colectivo que esté de acuerdo en esta movilización que el día 20 tenemos que reivindicar gobierne quien gobierne como bien has dicho tú gobierne quien gobierne tenemos que reivindicar todos estos derechos que estamos bueno pues todas nuestras asociaciones que nos representan todas las asociaciones salir el 20 a la calle y desde luego el 23 nadie se queda en casa tenemos una pregunta o dos preguntas han arribado porque estén fuera de estos van escrites así que lees yo rápido y por qué a los que ahora pedís votar no han hecho todo eso en los años que han estado gobernando es una de las preguntas y la otra dice movimientos sociales cridante a votar al gobierno que les ha infiltrat que es responsable de la masacre de Melilla que no ha derogado la ley mordaza el de la ampliación del port de Valencia la B-21 y el port de Barraca no sé yo es el que nos diuen bueno yo creo que es fácil contestar pero bueno yo sinceramente nadie es perfecta nadie es perfecto eso vamos es indiscutible que hay aciertos y errores ahora bien a cada cual en su conciencia pero también ha quedado claro que nosotras y nosotros no nos resignamos hay cuestiones que se han planteado en la pregunta que vamos a seguir luchándolas gobierne quien gobierne y vamos a hacer pues de lobby de lobby de influencia para que los derechos de la ciudadanía se tengan en cuenta también sabemos que desde las opciones progresistas no cuaja todo a la primera pero no nos han vilipendiado tanto por lo menos abiertamente como nos están ninguneando e insultando insultando a la inteligencia humana como están haciendo ahora organizaciones políticas unas negando la evidencia y otras ya desafiando abiertamente en plan soldado de Flandes y no hace falta que diga más y una cosa muy clara todos los colectivos organizaciones etcétera que están convocando para el día 20 que estamos convocando para el día 20 por nuestros derechos ahí hay mucha variedad pero lo que sí hay ha sido una crítica a cualquier gobierno cuando se la ha merecido y seguiremos haciéndosela gobierno que engobierne nunca se nos ha callado por lo menos no nos hemos dejado callar muchas gracias y bueno que sea un éxito recordemos una cita para las entidades adheridas el día 14 a las 11 del matí en el centro de octubre ni habrá alguna rueda de prensa siempre a unos portaveus como sou vosotros pero está bien estar acompañados por todas las entidades que púan ser y después bueno pues el correo electrónico tornem a dir es coordinadora feminista valencia arroba gmail.com y y nos vechemos en las arches sociales que en davant buen día gracias adeo gracias